hola muy buenas a todos aquí en ajiba y ustedes por ahí viendo y escuchándome hoy vamos a hablar sobre el evento flashback o la liga flashback que empieza en mayo exactamente el 5 de mayo y voy a darles unas recomendaciones de que lo que yo escogería como starter builds como builds no para utilizar los builds son las construcciones personajes que usaríamos vamos a hablar un poquito de la liga un resumen rápido y les voy a dar alguna estrategia que yo estoy pensando que podría ser útil no después de todo esto es súper subjetivo así que son consejos que yo mismo me doy que estaba viendo no ha investigado sobre starter builds pero en principio todas las builds 3.2 deberían funcionar sin ningún problema vale pues aquí tenemos esto pero lo voy a cambiar vale pues tenemos la liga flashback la duración es de cuatro semanas void no quiere decir que los personajes que tú subas en la liga van a pasar estándar y no vas a perder ni ítems ni nada sino simplemente se van a estándar ok va a ver los modos soft core hardcore sólo es el phone soft core y sólo es el phone hardcore que quiere decir sólo es el phone sólo es el phone es de que tú no vas a poder hacer trade ni comerciar con nada se vas a jugar solito sin ninguna ningún tipo de ayuda ni nada vas a tener que jugar sólo vale y sólo es el phone hardcore es lo mismo sólo que si te mueres pues pierdes todo y te pasarías a la versión sólo es el phone soft core vale y pasarías a su forma estándar de esa liga de esa misma liga entonces igualmente cualquier versión sólo es el phone puede ser pasada a las versiones normales como soft core o hardcore en la parte donde tú eliges tu personaje si tú eliges el personaje pues vas a poder pasar de un lado pasar ahí pero no volver a solos el phone vale puedes simplemente pasar de solos el phone digamos soft core a soft core de la liga pero no al revés vale eso es por si subiste mucho y ya te aburriste a jugar solo pues puedes volver y no perder el nivel y seguir subiendo luego tenemos los modos pues va a ver los los mods edis en bush energy beyond bloodlines bridge harbinger invasion nemesis verandus torment oh yeah vale cada esos mods van a ser tres por cada zona vale por zona cada hora o sea una zona va a tener tres la siguiente zona tendrá otros tres no van a ser que todo el juego va a tener sólo tres no cada sonita me refiero a cada mapa cada vez que te carga la pantalla y siempre aparte de esos tres vas a tener entre comillas el mod bestiary no seas vas a poder capturar bestias y van a ver más bestias por lo cual va a haber muchos bichos digamos que son cuatro mods en total como ejemplo les he puesto un mapa de tier x cualquier mapa de las 0 a la 1 a la primera hora digamos que son las 12 de la noche hasta la 1 de la mañana pues tendrías por ejemplo bestiary que siempre vas a tener bestiary más nemesis perandus y bridge no que serían cuatro en total y a la 1 a 1 a 2 pues cambia siempre tienes bestiary bloodlines invasion beyond y torment y así es como iríamos avanzando no y por eso es muy recomendable que juegue en la liga incluso si juega solo estándar porque es una forma de sacar mucho ocurrens y va a haber mucho bicho va a estar muy divertido y se sube un personaje muy rápido entonces es muy recomendable para llevar cosas a estándar no bueno básicamente es eso luego quería hablarles sobre la sobre los premios no bueno cuando tú llegues un tú subes un personaje vale sea en el lugar que lo llevas si ya alcanza el nivel 35 vale obtendrás una caja misteriosa misteriosa de inocencia y pecado esta caja esta caja sólo es una por cuenta por lo cual aunque tú subas 25 10 personajes en el 35 sólo te van a dar una cajita a nivel 45 a casi cambia no tú puedes subir varios y tener más probabilidades de obtener los premios porque estos premios son random males por sorteo a 500 personas le pueden tocar las huellas vampírica 500 la web de radio y así no esto es un sorteo que hacen entre todos los que jueguen en el 55 pues tendrás estos cascos vale algunos no los muestra el nivel 65 pues los portales que están muy guapos por ejemplo este es muy guapo creo que es el de cao molde dar eso creo que es el de cao hay portales muy guapos en el 75 pues hay 250 capas pues aquí también no alas del rey demonio serpientes de maná al nivel 85 pues alas de cuervo que son estas no a las árticas a las infernales y no nos han puesto todas las alas pero ahí las tenemos al nivel 95 lo más interesante pues dan los paquetes completos todo un set de armaduras hay unos muy guapo este me encanta a ver esto es mucha suerte sí pero puedes tener más chances si haces vale si haces más puedo cambiar mi clase de ascendencia no los cambios de clase de ascendencia están deshabilitados a no puedes hacer un respect con regrets vale acá nos dicen lo que les dije vale esto la caja misteriosa te lo harán apenas subas a nivel 35 el primer personaje vale eso rápido pero lo demás los demás los que entren en sorteo hay que esperar a que acabe toda la temporada o sea las cuatro semanas para poder obtener los premios con suerte cuál va a ser mi estrategia en este caso miren tú puedes subir todos los personajes que quieras a 95 y a ver cuántos llegas no para 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 ver si puedes obtener nuestros premios yo por ejemplo lo que haría personalmente es subir uno a 95 y luego decidir si puedo subir qué es lo que más me gusta por ejemplo y me gusta mucho los los portales pues podría subirme varios a nivel 65 para entrar a este sorteo no porque llevarlo 95 pues sería más complicado y quizás y si ya llevo varios a 65 pues uno por uno los voy subiendo 75 y luego todos a 85 puesto dependiendo si sólo quieres esto pues a subir todos los que puedas si quieres más los portales que nada pues súbete varios a 65 suficiente y entras con más probabilidades a ese a ese sorteo vale ahora vamos con las starter builds cuáles podríamos recomendar pues hay muchas bits no que podemos recomendar si nosotros cogemos aquí pues dentro del verser que yo les voy a poner los los links de las guías lamentablemente aún están en inglés pero los que sepan usar el pad of building que yo tengo muchas guías sobre eso pues se les va a ser muy muy fácil no podríamos coger por ejemplo con el marauder con aquí no lo puse bueno pueden cogerse un warchief totem por ejemplo así poe 3.2 warchief totem vale vamos primero con los totems que son un poco aburridos vale tenemos aquí el warchief totem vale con el down funciona con el berserker pero un poco más safe es con el chief team vale ancestral protesta el warchief totem vale este pues es un personaje bastante fuerte y no está la cien la ción perdón perdón era ción ancestral warch y si lo tenía aquí vale pues esta es una vida bastante desbalanceada y que no necesita mucho no los gears pues con esto no más bien no funciona tanto para solo cell phone pero en el software va bastante bien no tu face breaker este casquito este escudo que da bastante daño es más puedes usar en vez de este pues ir enfocado en con una tabula rasa y empezar a subir más que nada enfóquense en builds que puedan funcionar con tabula rasa y con amarillos no para especialmente los que van a ser solo cell phone pero un face breaker no es muy caro esto es muy barato y pues lo pueden hacer muy bien luego tienen el juggernaut el tectonic slam que está bastante bien no necesita demasiadas cosas vale un avisus si es que quieres el aviso si quieres ir más safe para no morir pues puedes utilizar otro tipo de casco no tus face breaker y esto que esto es una esto es una build bastante económica y que se puede ir mejorando no con una armadura amarilla y ya está esto incluso es hardcore viable por lo cual siempre que si quieren empezar con una build que casi no se muera pues pueden buscar builds que digan esto hc viable vale si es viable para hardcore quiere decir que es se puede volver de una forma y que no muera y así te vas a asegurar subir a 95 obviamente farmear bosses en game como mapas tier 16 no la mejor forma de subir de nivel vale habría que buscar un mapa y explotarlo un mapa que tú sepas que no vas a morir que el boss es fácil ir y matar o simplemente pasar de vos si es que no lo necesitas no y simplemente limpiar mapas y así vas a subir de nivel mucho si va a haber harbingers pues también luego vamos a hablar como como vamos a poder subir de nivel rápido si luego tenemos pues el bar dark totems el de dark pack o pueden utilizar mi guía de executor los que no hayan jugado con glacial cascade totems es una build bastante buena para subir rápido a mapas altos por lo cual subir de nivel muy rápido lo malo es que por ejemplo mi build de glacial cascade dark pack totems pues es un poco de papel pero si juegan de forma safe pues es muy poderosa vale yo me moría mucho en los directos porque me miraban haciendo mapas de 16 entonces eso es otra cosa no y los monstruos son más difíciles pero haciendo mapas de 14 no prácticamente muere incluso te 15 buscando un mapa que sea fácil de matar pues un bosque no tenga muchos muchos stage o sea que haga muchas cinemáticas pues se mata se mata bastante bien y se va de forma segura vale tienen la opción de darpa totems o la opción de glacial cascade la otra vez que les recomiendo y la que yo voy a jugar personalmente es mi build de el full full block gladiador vale yo lo tengo aquí en mis pejotas en vivir las toys que como ven pues llega a más de dos millones de daño con pueden usar cualquier arma pero como yo subí en el vídeo pues si cualquier arma le va bien vale en la versión full full llegamos a un 82 por ciento de de bloqueo si es que no usan en la si es que usan un amuleto amarillo amarillo pues llegan al 79 sino con con la primera versión que hice que es la que yo voy a usar es ésta vale con el amuleto ámbil por lo cual llega a un daño decente que es un millón y medio vale ya un daño bastante bastante decente incluso con una blood seeker o sea para mapear va muy bien porque puedes usar cualquier esquil de aoe puedes usar el ciclón rift que se farmea rapidísimo con rift y está este este es muy tanque con el de a su render pues prácticamente incluso si estás jugando hardcore y se te va el juego es muy probable que no mueras vale siempre vas a tener la posibilidad de morir pero es muy difícil que mueras porque tú vas a matar a los bichos y te vas a curar cada vez que te golpeen yo usaría esta bill para hardcore sin ningún problema y sin ningún miedo vale en una versión con más vida no los que han visto mi bill pues obviamente cogeríamos un par de cosas menos de daño por ejemplo quitaríamos estos tres y meteríamos más vida no nuestras llevo el peso y priorizaríamos la vida las resistencias no y de esa forma pues podríamos aguantar mucho bueno esto ya no lo había puesto entonces podemos simplemente coger mucha mucha más vida ir mucho más safe no entonces es una es una vez bastante safe en especial si usas bloodseeker que aunque tienes muy poco daño se hace muy fuerte se hace se hace muy fuerte la bill y muy muy safe vale entonces la bill blasto yo la es mi bill la recomiendo porque obviamente yo le echo pues y claro yo yo la voy a yo la voy a utilizar porque es muy divertida puedes usar cualquier skill no te aburre a mí no me aburre la verdad es una bill muy muy curiosa eso sí da su render va a ser complicado de conseguir vale al principio pero podemos ir fácilmente con con el escudo de la yo no hay no la yo no hay el ayunay remorse este nos da un montón de vida o sea es mucho más safe incluso vale es mucho más safe no vamos con recognin pero podemos usar skills de quitamos sólo perdemos un esquí una gema vale si se dan cuenta de su render vale y lo tenemos por aquí bueno igualmente pueden usar ese el daño no cambia vale porque va independiente de los daños vale y van a poder tener muchísima más vida es muy muy tan que la bill entonces eso es dentro de lo que son bills que podría recomendar cualquier bill que diga 3.2 starter build vale encuentren en internet les va a funcionar después cuál podría ser una buena una buena estrategia en la en esta liga pues como les dije subir los los niveles si quieres probar solo cell phone pues juega solo cell phone y luego si no quieres te cambies a lo a lo a lo de abajo a soft core normal y tratar de sacar muchas cosas y no quedarse enfrascados en el laberinto vale y tienen que pensar de que tienen que servir que no dependan tanto de los encantamientos vale porque la gente no creo que muchos se queden haciendo mucho laberinto el laberinto sería un buen buen lugar para farmear hasta nivel 80 por ahí vale porque los bichos de laberinto si no me equivoco son 75 para la cuestión es de que no te el nivel del del uber labs máximo cinco niveles más siete niveles más y de ahí salir del uber las vale el uber la vez está bien para farmear mientras test de nivel si mientras de nivel es una buenísima idea farmear no después pues subir simplemente a farmear mapas y tratar de completar un poquito el atlas de forma inteligente para que así podamos los siguientes personajes subirlos rápido luego pues con eso ya estarían habríamos terminado no veo nada que sea más interesante pero cualquier cosa igual yo estoy arreglando mi internet no sé qué ha pasado está llamando a compañía para ver para hacer los directos no pero bueno al final lo que importa es que nos divirtamos y pues los que estén en el clan vamos a seguir donando para abrir más espacio para que entre más personas y el clan es muy importante en este tipo de carreras porque nos vamos a poder ayudar basándonos los ítems únicos cosas así para que podamos leviar más rápido los personajes y va a ser va a ser muy muy importante entonces espero que les haya sido de ayuda este vídeo nos vemos en una siguiente adiós oh oh